Señoras y señores, partidazo en el José Amalfitani. En realidad fue un partido más bien trabado, pero claramente fue el partido de la fecha. Vélez, Racing, Racing, Vélez. Se jugaban el todo por el todo y fue finalmente el equipo de Gustavo Quinteros quien estiró su cantidad de puntos en la tabla de posiciones y fundamentalmente se recuperó tras el traspié justamente contra Rosario Central en el gigante de Arroyito. Gran victoria por 1 a 0 con el tanto de Brian Romero al minuto 86 del partido. Son esos partidos fundamentales que tenés que ganar y que después cuando quizá un equipo sale campeón o cuando un equipo hace una buena campaña te acordás de ese partido porque estaba chivo, porque estaba trabadísimo, porque estaba completamente cuesta arriba por momentos y por eso mismo es que el hincha de Vélez se retira del estadio cantando de Villa Aluro, salió el nuevo campeón. Vélez se siente con confianza, Vélez se recuperó. Parecía que se iba a tropezar para hacer una caída, pero no fue la caída del equipo de Gustavo Quinteros que fue ampliamente mejor que un Racing completamente desconocido, que un Racing que no tuvo ni una idea de juego, ni una situación de gol. La más cerca que tuvo fue un cabezazo que se fue a la estratosfera de Maravilla Martínez y basta de contar. Después Vélez lo doblegó incluso jugando mal por momentos porque había oportunidades en las que Thiago Fernández no daba pie con bola, parecía que lo trababan, parecía que le sacaban la pelota muy fácilmente al chico de Vélez, que es un crack, que es un fenómeno, pero por momentos quería arriesgar de más en algunas jugadas y no se lo notaba preciso. Sin embargo, a través de su goleador, a través de Brian Romero, el Robert Lewandowski del 14, que llegó a 10 tantos, que apareció por detrás de Nazareno Colombo y que concretó el 1 a 0 de este Vélez, que se siente candidato, que acaricia la punta, que ya cuenta con 5 puntos de ventaja sobre Huracán y fundamentalmente cuenta con una confianza que le dio su entrenador, que le da la hinchada y que le da su buen juego. Vélez lo dominó de principio a fin a este Racing, que es un equipo completamente bipolar, este Racing que es un equipo que te puede pasar por arriba o que puede perder o empatar el partido más insólito, tal como pasó la fecha pasada en aquella igualdad frente a Platense. Centro al área y el cabezazo de Brian Romero, ganándole ampliamente a Nazareno Colombo, que no viene teniendo buenos partidos, el exjugador de Defensa y Justicia, y se notó incluso en el reclamo de Gabriel Arias cuando Brian Romero efectuó ese cabezazo. Un Vélez que juega al ritmo de Claudio Aquino, se lo puede criticar por pachurriento, se lo puede criticar porque juega de a ratitos, pero es quien maneja los hilos de este equipo dirigido por Gustavo Quinteros. No estoy descubriendo la pólvora, no estoy descubriendo algo nuevo, pero está claro que sea como sea, ofreciéndole el doble, ofreciéndole mejores condiciones de vida, dejándolo ir a Paraguay por su situación con su esposa o como sea, tienen que renovar el préstamo o directamente comprar al mejor jugador que tiene Vélez en este campeonato. Un equipo que resucitó varios jugadores, tal es el caso del propio Aquino, que su último paso en el fútbol argentino había sido por Independiente, que no había tenido un gran momento. Un Brian Romero que había tenido malos momentos en River, que había sido un jugador denominado pandémico y que ahora demuestra que no hay nada de pánico escénico en este delantero que encuentra uno de sus mejores momentos en toda su carrera de la mano de su entrenador. Lo propio con Thiago Fernández, un juvenil con el que Vélez, lo vengo diciendo, va a hacer caja, va a venderlo seguramente a Europa prontamente. Un futbolista completamente escurridizo, un futbolista que me hace acordar también al anterior Fernández que tuvo Vélez, que fue Julián Fernández, que actualmente está jugando en la MLS y que seguramente le va a dar grandes credenciales y por supuesto grandes recursos económicos a una vez a su lado, que la pasó muy mal económicamente, con varias ventas que tuvo que realizar para la recuperación institucional que hoy en día está trascendiendo el club. Lo propio con Valentín Gómez, asociándose a un marcador central de experiencia como Emanuel Mamana, yo siempre lo digo, ni dos juveniles ni dos experimentados. La dupla de centrales ideal tiene que estar compuesta por un juvenil y por un tipo de experiencia. Y Gustavo Quinteros lo entendió a la perfección, no le salió del todo bien en la oportunidad anterior, tomando en cuenta que jugó Damián Fernández, jugó Valentín Gómez y le terminó saliendo el tiro por la culata, por el penal de Damián Fernández. Sin embargo, obviamente esta dupla de centrales, Gómez Fernández fue la subcampeona de la Copa de la Liga, así que no hay mucho por esclarecer en esta situación, pero creo particularmente y creo fervientemente que la dupla de centrales ideal. En cualquier equipo de fútbol siempre fue un experimentado y un futbolista juvenil. Tal es el caso de Manuel Mamana y de Valentín Gómez, que son los dos futbolistas de mucha jerarquía. Emanuel Mamana con un paso trunco por River en su segundo ciclo y con una llegada a Vélez casi por la puerta de atrás, por el patio, por la puerta de servicio y convirtiéndose en el patrón de esta saga central junto al número 31 de 21 años, que también otro jugador vendible a Europa. Ya preguntaron por él, los clubes grandes también lo andan siguiendo y por supuesto creo que es un futbolista con el que Vélez puede ampliar su recurso económico. Sin embargo, pensando en este campeonato, Vélez combinó experiencia y juventud. Vélez continúa siendo un equipo arrollador, un equipo que pasa por arriba a sus rivales y yo les voy a decir algo. No lo ganó por más porque estaba Gabriel Arias jugando en el Racing Club de Avellaneda. No lo ganó por más porque Gabriel Arias contuvo un par de pelotas por demás interesantes. Me acuerdo un centro que pega en el taco de Maravilla Martínez y que la encuentra de repente el arquero de Racing. Me acuerdo también aquel cabezazo de Elías Gómez. Sí, efectivamente, el cabezazo de Elías Gómez que salva en la línea la defensa de Racing y fundamentalmente con un arquero que hizo lo que pudo ante las falencias defensivas y las lesiones que ha tenido el equipo dirigido por Gustavo Costas. Vélez se dispara en el campeonato. Vélez se dispara en la tabla de posiciones. Un equipo que encontró el jugo en varios jugadores que estaban olvidados como fue el caso de Agustín Bouzat como fue el caso de Mamana y de Gómez que llegaron de River como fue el caso de Brian Romero que tuvo su buen andar en defensa y justicia que incluso ganó la Copa Sudamericana pero que ahora para mí está aún mejor que aquel Brian Romero que conquistó aquel certamen internacional latinoamericano con el halcón de Varela y con el plus de sus juveniles García Gómez con la presencia de Ordóñez que el otro día contra Central no había sido titular y que ahora la está rompiendo con Thiago Fernández con los ingresos de futbolistas jóvenes que fueron comprados como el caso de Matías Pellegrini un futbolista que tiene que volver a ser el que fue en estudiantes y un jugador como Arón Quiroz que también ingresó para mantener el resultado y ya asegurarse los tres puntos que lo hacen tener una brecha de cinco unidades contra Huracán nos hemos encontrado con un Vélez arrollador un Vélez candidato el hincha está recontra confiado espero que no sea alguna mufa esta situación de haber cantado que de Villaluro salió el nuevo campeón pero obviamente creo que Vélez jugando así esquivándole a los puestos del descenso tomando en cuenta que había estado comprometido con aquella tabla de posiciones ahora ni siquiera la mira así sea de reojo Vélez se encuentra puntero en la tabla general Vélez es el mejor equipo del fútbol argentino no sé cómo terminará esta historia no sé si en las 10 fechas restantes Vélez continuará jugando de esta manera al fútbol y si contará con algún otro tropezón como el que tuvo en Rosario pero está a la vista que Vélez es un equipo completamente modelo en este fútbol argentino Vélez entiende a la perfección cómo manejar los tiempos de este fútbol argentino que claro está que no es fácil porque no todo es el dinero no todo es la plata tomando en cuenta que hay equipos que gastan una fortuna en sueldos como el caso de Racing y pueden salir con esta clase de resultados con un empate insólito frente a Platense o con una derrota en la que prácticamente no estuvo en cancha en el José Amalfitani Vélez entendió todo y entendió sobre todas las cosas cómo jugar este partido Vélez lo arrolló a Racing le ganó 1 a 0 con el tanto de Brian Romero y es más candidato que nunca es uno de esos partidos que si a Vélez se le da si a Vélez se le da esto de levantar la corona es un partido que el hincha va a recordar es un partido bisagra en la lucha de Vélez por la punta del campeonato y con el agravante con el agravante de que todavía no jugó talleres con el agravante de que Atlético Tucumán asoma la cabeza y con la recuperación de Huracán ¿no? que le ganó un partido clave también para seguir prendido a Sarmiento de Junín el campeonato creo que deja mucho que desear en su organización deja mucho que desear en el formato creo que lo venimos criticando con esto de los 28 los 27 los 30 los 20 los 20 que no fueron los 22 que no fueron los 24 equipos que tampoco se dieron pero creo que este esta lucha por la punta esta lucha por el torneo que están otorgando Vélez Huracán Talleres Unión Atlético Tucumán equipos que no se ven generalmente en la punta del fútbol argentino o que por lo menos hace bastante que no los vemos en la punta del fútbol argentino es sin ningún tipo de duda apasionante creo que el formato está criticado por otras cuestiones no por los equipos más de mitad de tabla por los equipos que ya no juegan por nada porque creo que hoy Racing ha perdido chances de jugar por cualquier cosa Racing tiene por delante el duelo frente al Cruzeiro y veremos por supuesto si esta apuesta que está realizando contra el Corinthians perdón juega contra el Corinthians Racing creo que este duelo contra el Corinthians veremos si le va a salir bien esta apuesta que está realizando Gustavo Costas y compañía por quemar todas las naves en el certamen internacional obviamente puede pasarle como a Boca que se quedó sin ningún tipo de competencia prácticamente y con el año prácticamente tirado a la basura porque le queda la Copa Argentina pero creo que el principal objetivo de Boca por ejemplo no era la Copa Argentina entonces creo que Racing se despide de un torneo y apela y pone todas las naves en la Copa Sudamericana para volver a competir en la Copa Libertadores creo que el hincha de Racing quiere clasificar a la Copa Libertadores en la tabla general está a dos puntos de River y creo que a Racing se le escapa este torneo con esos partidos insólitos de los que hablábamos una derrota en la que ni siquiera discutió el resultado hoy frente a Vélez porque ni siquiera propuso una situación clara no lo puso creo que si alguien hoy miraba a Vélez por primera vez no sabe cómo ataja a Tomás Marchiori para que usted se dé una idea cómo jugó Racing pero lo propio también ocurrió en el cilindro de Avellaneda con un empate ante un platense que se conformaba y lo firmaba con los ojos cerrados al empate en el estadio de Racing creo que por momentos la pachorra de sus jugadores por momentos el freno de mano opuesto de Roger Martínez de Juanfer Quintero lo llevan a este Racing a prescindir de un torneo que estaba lindo para que por lo menos lo luchara hasta el final Racing con estos partidos y estos puntos que fue perdiendo creo que que se quedó afuera de una manera casi trágica deportivamente porque está para cualquiera este campeonato aunque Vélez es el que mejor juega en el fútbol argentino señoras y señores muchas gracias a todos los invito a suscribirse los invito a compartir conmigo más análisis en mi canal de YouTube creo que Racing si no hubiera sido por Gabriel Arias hubiera perdido 3 a 0 bastante cómodo creo que Racing tuvo errores defensivos más allá del infortunio de las lesiones creo que Santiago Quirós y Marco de César demostraron ser los que mejor rendimiento venían teniendo en el plantel de Gustavo Costa porque después entró Nazareno Colombo y mostró muchas facilidades muchas credenciales que hicieron que Vélez generara más situaciones Vélez tuvo un poco más de espacios con estas dolencias que ha tenido Santiago Quirós y Marco de César me pareció extraño la ausencia de Facundo Mura para mí venía siendo uno de los más regulares no entró Luciano Vieto que estaba en el banco de los suplentes me sorprendió más que nada porque creo que Roger y Maravilla Martínez no venían mostrando un buen juego entonces capaz probar con Vieto más corredor más escurridizo así como hizo con Salas Ursi o Solari también podría haber sido una opción se nota que Costas ya no está tomando tanta consideración por Carbonero contra Platense Carbonero entró muy mal y ya hoy cuando las papas quemaban no lo utilizó veremos cómo continúa esa novela también pero creo que Racing podría haber hecho algo más en este partido podría haber hecho algo más en el José Amalfitani y fundamentalmente aprovechar los momentos en los que Vélez no se sabía qué quería en el partido está claro quería ganar obviamente pero no se sabía de qué manera quería ganarlo porque quería penetrar por el centro no le salía quería tirar centros y tampoco podía también lo acompañó la fortuna y el buen rendimiento de un Gabriel Arias que para mí es de lo mejorcito que mostró hoy Racing que no tuvo ninguna chance de gol insistimos no ha generado situaciones claras pero claras claras una situación en la que vos digas che qué volada metió Tomás Marchiori no hubo ninguna de esas y creo que Vélez es un partido que se puede llegar a catalogar como bisagra en caso de que se le dé el hincha recontra confiado y se fue cantando de Villaluro salió el nuevo campeón solo el tiempo y estas 10 fechas que quedan dirán si sí o si no muchas gracias a todos los invito a suscribirse a comentar qué opinan del partido y por supuesto nos estaremos encontrando en un próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima chau chau